Ellos siguen insistiendo que la violencia en Tamaulipas ya es cosa del pasado, pero la realidad los vuelve nuevamente a enfrentar a sus mentiras. El día de ayer un total de nueve pistoleros muertos fue el saldo de los bloqueos y enfrentamientos que se presentaron en los municipios tamaulipecos de Reynosa, Matamoros y Vallermoso. En un comunicado el grupo de coordinación Tamaulipas informó que estos incidentes se iniciaron a las 2.15 horas de la tarde con bloqueos en Vallermoso donde se utilizaron vehículos particulares y camiones del transporte urbano. También se reportó el desplazamiento de vehículos con personas sospechosas en los poblados de Control y Estación Ramírez, pertenecientes al municipio de Matamoros. Se activaron operativos para restablecer el orden y como consecuencia de los mismos en el kilómetro 36 de la carretera Matamoros-Reynosa, entre las 3 y las 4 de la tarde, elementos de las fuerzas federales fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban en una camioneta Gran Cherokee modelo 2012. Al repeler la agresión abatieron a cuatro de los delincuentes, esto según un documento oficial. Se informó que minutos después, pero en el kilómetro 61 de la carretera Reynosa-Matamoros, elementos de las fuerzas federales fueron nuevamente, dicen ellos, atacados por otros pistoleros que se desplazaban en un automóvil Ford Crown Victoria, por lo que se vieron obligados a repeler la agresión y abatieron a otros cuatro delincuentes. En la carretera libre que enlaza a Nuevo Progreso con Río Bravo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron el cuerpo sin vida de un civil armado que fue abatido por integrantes de un grupo delincuencial contrario. Esto en el mismo documento que estaba dando a conocer el propio gobierno. El grupo de coordinación apuntó que los bloqueos en los accesos al municipio de Vallermoso fueron retirados posteriormente por personal de las fuerzas estatales y las fuerzas federales y todos los días sigue habiendo enfrentamientos en Tamaulipas y todos los días sigue habiendo muertos en Tamaulipas y todos los días se demuestra que su operativo para restablecer el orden que llaman ellos en Tamaulipas pues es un fracaso, al igual que el de Guerrero, que el de Michoacán, que el de Ciudad Juárez, que el de cualquier lugar porque simplemente no tiene ni pies ni cabeza lo que están haciendo. Violencia a tope nuevamente en Tamaulipas. Tamaulipas.